No son goles, son obras de arte, no son estrellas, son dioses, no son entrenadores, son leyendas, no son aficionados, son apasionados, no son estadios, son monumentos, no son juegos, son todo, todo menos eso. No es fútbol, es la Liga Premier, la cima del fútbol. Vive la nueva temporada en Paramount Plus. Amén.